El leopardo Al igual que el león y el tigre, el leopardo pertenece a la familia de los félidos y al género páncere. Su expectativa de vida es de 20 años y a la mayoría de los humanos nos fascina su belleza. Además de ser uno de los grandes felinos, también tienen conductas sorprendentes, como que las hembras pueden pasar el 75% de su tiempo en movimiento después de dar a luz a sus crías. Si quieres saber más sobre las características del leopardo, su hábitat y alimentación, no te pierdas el siguiente artículo de Bello Enciclopedia donde te lo explicamos. Características del leopardo Los leopardos nos roban el aliento por su espectacular físico, pero existen más características de estos animales que son dignas de admirar y que quizá no conocías. Algunas de las características del leopardo son. Tienen un pelaje suave con manchas más oscuras, pueden estar distribuidas de forma aleatoria a lo largo de su cuerpo y se las conoce como «rocetas». Cuentan con unas patas pequeñas, en comparación con las de otros felinos. Son unos grandes saltadores, la fuerza que poseen en el cuerpo les permite dar grandes saltos de hasta 10 metros de altura hacia arriba y hasta 6 metros hacia adelante. Son unos grandes corredores, pueden llegar a alcanzar hasta 36 millas por hora. Son animales nocturnos, lo que le permite cazar de noche. Además, cuentan con mucha energía. De hecho, las hembras que acaban de dar a luz salen a cazar más de dos veces al día. Pueden presentar melanismo. El resultado de esta modificación de la pigmentación de la piel nos lleva hasta las panteras negras, que realmente son leopardos de color negro. ¿Cuál es la diferencia entre leopardo y guepardo? A diferencia del guepardo que suele confundirse con el leopardo, este último posee una estructura ósea más formada y fuerte, aparte de tener diferentes distribuciones de manchas en el cuerpo. Además, estos miden de 91 a 165 cm de longitud, sumándole su larga cola que mide entre 58 y 110 centímetros. Su peso oscila entre 30 y 91 kilos para los machos y 23 a 60 kilogramos en el caso de las hembras. Hábitat del leopardo. ¿Cómo es el hábitat del leopardo? Esta especie puede ser encontrada en el este y sur del continente asiático y africano, donde también en el África subsahariana se alberga el mayor número de ejemplares. La India, Sri Lanka, Indochina, Malasia, Indonesia y China también tienen el privilegio de contar con estos hermosos felinos. Alimentación del leopardo. Los leopardos prefieren cazar de noche y dormir durante el caluroso día sobre vegetaciones, en cuevas de otros animales o en ramas fuertes a lo alto de los árboles. Sus sentidos de la vista y oído son, sin duda, sus mejores herramientas para realizar sus capturas. Los árboles constituyen un elemento importante no sólo para su descanso, sino también para poder espiar a sus presas silenciosamente y una vez que son atrapadas, ahí mismo almacenan la comida que no lograron terminar. Estos pueden trepar animales muertos de gran peso hacia las ramas altas para poder alimentarse a gusto y sin la presencia de animales carroñeros como buitres y hienas. Capturan en emboscada. Observan a sus presas desde 3 a 10 metros de distancia, acercándose silenciosamente y de cuclillas cerca del suelo. Una vez que están cerca, se abalanzan a 60 kilómetros por hora contra su presa yendo directamente a su cuello dejándolos inmóviles. Su gran fuerza les permite derribar a otros animales 10 veces más pesados que ellos. Poseen también la gran habilidad de saltar hasta 6 metros para alcanzar a sus víctimas. Entre su dieta predomina antílope, gacela, venado, cerdos salvajes, primates, aves, reptiles, roedores, artrópodos, carroña, reproducción del leopardo. Las hembras suelen estar en celo por 7 días. Una vez preñadas, el periodo de gestación dura 3 meses y la hembra puede tener de 1 a 6 cachorros por camada. Generalmente las hembras dejan de reproducirse a los 8,5 años de edad. Al nacer, las crías pesan un kilogramo sin posibilidad de ver durante una semana. Mientras van de casa, las madres esconden a los recién nacidos en matorrales, cuevas o troncos huecos de árboles. Después de dos semanas, las crías aprenden a caminar y son destetados a los 3 meses, para posteriormente ser completamente independiente al cumplir 20 meses de edad. Comportamiento del leopardo El leopardo, a diferencia del león macho, es un animal altamente activo en cualquier parte del día. Incluso una madre con recién nacidos puede estar en movimiento el 75% de su tiempo, ya que tiene que dividirse para ir de cacería y proteger a sus cachorros. El resto del tiempo suelen permanecer solitarios. Amenazas del leopardo ¿Qué teme el leopardo? A pesar del esfuerzo por mantener a esta especie en cautiverio, resulta muy complicado que se lleve a cabo su ciclo de manera normal. Esto es debido a la agresión de los machos hacia las crías. La poca actividad reproductiva. La alta mortalidad en los cachorros por diversos factores. Lamentablemente el hábitat de este hermoso animal es cada vez más fragmentado debido a la destrucción de su medio ambiente. La caza descontrolada y el uso de sus pieles para fines comerciales dentro de la industria de la moda principalmente, son causantes de que el leopardo esté a punto de perder su lucha por sobrevivir.